Muy bien, y vamos a hablar de una de las frases más famosas del Mundial, la pronunció Lionel Messi y fue ¿Qué mirás bobo? La acompañó de Anda para allá, Bobo, se le decía... Le puso mucha S a usted. Sí, yo le puse... No, de hecho yo le puse S y Lionel Messi no. Le puso S. Se le dijo a Wout Berghorst, uno de los jugadores de Países Bajos, pero fíjense la gran aparición de las últimas horas. La frase ya existía y estaba pintada en un monasterio español desde hace 400 años, Gisela Campos. Siglo XVI, te voy a decir. Bueno, este pequeño comentario justamente que fue, obviamente a todos sorprendió porque Messi no nos tenía acostumbrado a expresarse de esa manera, en tener esas actitudes, todos dijeron, bueno, actitudes maradonianas, podríamos decir, y sorprendió con este modo y con lo que dijo, algo atípico del capitán. Y terminó en tazas, en remeras y hasta en tatuajes también porque mucha gente se las tatuó. Claro, ¿qué le pareció? Pero, para sumar a la lista de coincidencias que resonaron durante toda la Copa del Mundo, le digo esto. Se agregó una que podría parecer una broma, pero no, porque la evidencia existe. Dice, la frase que dijo Messi está tallada, como dijiste vos, en una piedra desde el siglo XVI en una bóveda del monasterio de San Julián de Samos, donde está ubicado este lugar, en la ciudad española de Lugo, en el Camino de Santiago, que tantas personas lo han hecho y dicen que es maravilloso, dicen que es una experiencia increíble. Y su construcción data de mil años antes de Cristo, debe ser durante el siglo VI. Bueno, esto es increíble porque es la frase específica y uno dice, bueno, la pintaron después. La imagen que estamos viendo en teoría y de acuerdo a la información que tenemos es del año 2019. O sea que es de tres años antes de que se jugara este Mundial de Fútbol. Es la demostración para muchos de los que han empezado a promover esto, de que la frase estaba escrita desde antes de que la dijera Messi. Se cree que pudo haber sido grabada, y es difícil creerlo, pero es lo que dice la información, entre 1562 y 1582. Es raro que existiera el insulto, Bobo, en esa época. Pero también era un insulto. Tiene que haber tenido quizás otro sentido. Claro, es raro todo. Pero bueno, lo que a mí me parece más fuerte es que la imagen sea del 2019. Pero aparte, mirá, lo dice. Está en otro orden, pero lo dice exactamente. Es verdad. ¿Qué miras, Bobo? ¡Dios mío! Bueno. En Lugo es Galicia, exactamente. Claro, en España.